Los jojales de la estrella, la noturosa vela de lá, y empe務ció la bella console, yo la maltrata. ¡Vamos, vamos, vamos, ya! Hoy le conviviancico, que la cocodrata sigo siendo gainaso músico, Y luego lo cantara, nacido perico, sueño y tomo, y lo escribió de la columna, 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 columna. ¡Porque el día de Safala! ¡Porque el día de Safala! ¡¡Vamos a la alcuna de Cala! ¡Azaría la nuestra! Mmm! Salaman, de la saghalan, un Case más de menos mejor. ¡Vamos, vamos, correndo allá! ¡Vamos, vamos, correndo allá! ¡Cuándo oyamos! ¡Cuándo oyamos! ¡Cuándo oyamos! ¡Cuándo oyamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué corpito! ¡Cosa buena! ¡Cosa buena! Y aunque es pobre, se pone a vueltas con él. Y no sé, y no sé, cuándo alcanza, pero sólo sé, pero sólo sé, que yo gusta en que él alcanza. ¡Yo sé! 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 ¡Oigan a Dios que digan a Dios! ¡Oigan! 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 ¡Andigan! ¡Y no sé, y no sé, cuál alcanza, pero sólo sé, pero sólo sé, pero sólo sé, pero sólo sé, que Dios podía'. ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Ya sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Cree que aunque es pobre, se le ponga cuentas con él. Dios y Dios se parece, de amor que tú estás. Sobre cual él te cuida, mayor fineza. Dios y Dios se apueste, cre que aunque es pobre, se le ponga cuentas con él. Cree que aunque es pobre, se le ponga cuentas con él. Dios y Dios se parece, de amor que tú estás. Sobre cual él te cuida, mayor fineza. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo